Saludos, queridos partidos, estamos aquí con ocasión de refrescar en cierta medida la situación en Europa Centro-Oriental, para no herir sus susceptibilidades. Entonces, evidentemente, Víctor, a quien agradezco que estés por aquí, conoces el tema de Rumanía, Vondavia, y seguro que estás muy interesado, como muchos de nosotros, por el tema de Ucrania, sobre todo teniendo en cuenta de que tenemos esto, que la gente tiene que leer, que leer es bueno, por lo tanto, evidentemente, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Juan Carlos. Encantado de estar aquí de vuelta. Es curiosa la forma en la que abres el debate, hablando de Centro-Europa. Es una noción que es bastante polémica en Rumanía, la verdad. Porque, a nivel institucional, Rumanía siempre defiende esa idea de que, de alguna forma, se encuentra en Centro-Europa, por aquello que decían los alemanes del Mitteleuropa, y por la presencia de la comunidad germánica en Transilvania, y por aquello de que Transilvania es diferente al resto de Rumanía. Pero es un debate abierto y todavía en curso. Está el pueblo Sekhler por ahí, haciendo sus cosas, y los Carpatos es una barrera natural, cosa que después, pues prácticamente no hay. Algunos de los teóricos rusos hablan de la Puerta de Smolensko, como un elemento que abre el camino hacia Moscú, pero, salvo los pantanos del Pripyat, pues desde las zonas antiguas humedales de Berlín hasta Moscú, no hay, más allá de algún río, barrera natural. Con lo cual, es lógico, pensando en barrera europea de Montes-Urales-Río Ural, que iría bajando todo, más o menos, daría que Rumanía está en el centro de Europa, más o menos. Sí, Rumanía está entre varias aguas, y lo ha estado siempre a lo largo de toda su historia. A grandes rasgos, a mí me gusta diferenciar, por un lado, una parte más, como quien diría, centro-europea, más inclinada hacia occidente, más multicultural, más diversa, que es Transilvania. Y, por otro lado, una parte un poco más, podríamos decir, aunque el pueblo rumano sea un pueblo latino, una parte un poco más bizantino-eslava. La parte de Valaquia y de Moldavia, donde hay una enorme herencia de, pues podríamos decir, de los griegos, por la etapa fanariota, a finales del siglo, a principios del siglo XVIII, hasta bien entrado el siglo XIX. Y también bastante influencia eslava, bastante influencia rusa, bastante influencia ucraniana, sobre todo por el sector de la iglesia. Es un país que, evidentemente, está en la Unión Europea y en la OTAN, cosa que le gustaría a Moldavia, y también a Ucrania, y que está muy comprometido con la causa del pueblo ucraniano, ahora mismo. Pero, más allá de estos elementos, Rumanía parece que tiene una estabilidad, lo cual es sorprendente, visto no solamente en una perspectiva de décadas, sino simplemente de comienzos de este siglo XXI. ¿Qué es lo último que hay en Rumanía? Porque es algo que queda oculto, con las grandes noticias, incluso pasó sin pena ni gloria un ataque que hubo al Banco Central en Trípoli, en Libia, que ocurrió en agosto, prácticamente nadie se enteró. Y, por tanto, hay cosas que pueden ser importantes, pero hay tres o cuatro cosas a nivel internacional, que son los que ponen en el lineal del supermercado mediático, y el resto de cosas, pues... Sí, totalmente cierto. Lo curioso es que me parece interesante que describas a Rumanía con la palabra estabilidad. El sistema de partido romano es totalmente caótico, totalmente tendente a lo que los americanos llaman el sistema de porcs and barrels, pero, además, de una forma bastante dada a la corrupción institucionalizada. Es decir, el sistema funciona hasta cierto punto porque los actores se entienden en pactos bastante curiosos. Prácticamente ha habido todas las alianzas políticas en Rumanía, incluyendo nacionalistas periféricos con elementos de extrema derecha. Así que sí, es bastante curioso que uses la palabra estabilidad para determinarlo. Rumanía funciona básicamente porque hay una clase política con una voluntad de clientelista que quiere que siga funcionando, por así decirlo. Por el lado que comentas del apoyo a Ucrania, efectivamente, no es ninguna sorpresa. Hay pocas cuestiones de Estado en Rumanía para la mayoría de las fuerzas políticas, pero la idea de que si Ucrania cae, Rumanía será la siguiente, es una de ellas. Incluso para los sectores más prorrusos, que dicen, cuidado, una cosa es tener a Rusia a un país de distancia, y otra cosa es tenerlos aquí al lado. Es un elemento de política comparada el hecho de que a veces se pone en clip de Rumanía y Bulgaria a la vez. Y Bulgaria está como está, con elecciones prácticamente cada seis meses, con suerte, digo de media. Y si hay suerte, hay un gobierno, aunque sea técnico, que puede entrar para preparar las siguientes elecciones. Con lo cual, ya sea por elementos internos, ya sea por la comparación con los vecinos, pues pareciera que Rumanía sí tiene cierta estabilidad y cierta prosperidad. Otra cosa es luego cuando miras hacia adentro, como acabas de hacer, respecto de partidos políticos, la destrucción parlamentaria, que si hay algún problema con algún ministro, una dificultad, que hay en todos los países, si la memoria a veces es corta. Por ejemplo, cuando entró Siriza al poder, no tenía los suficientes escaños para tener mayoría absoluta. Y se apuntó a una coalición de gobierno con un partido de extrema derecha, que sería equivalente tal vez a Vox. Y parece que a los izquierdosos españoles se les olvida este pequeño detalle. O el gobierno de Siriza, sí, pero sería como si Podemos hubiera hecho un gobierno con Vox. Por lo cual, ahí hay que estar detrás con la verdad, como si fuera Pepito Grillo de ¡No olvides esto! Y por lo tanto, ciertamente, es un asunto tan interesante como lo que hemos comentado alguna vez sobre Moldavia, con el tema de Cagausia, Transnistria, que siguen estando ahí, como amenazas, como puñales, para que, ojo, no se meta usted con política pre-europea e incluso de esa otanista, porque aquí tenemos un par de puñales para, si se mueve, le haremos un poquito la vida imposible. Sí, efectivamente, la neutralidad moldava no es consecuencia de una decisión del pueblo moldavo. Es consecuencia de la primera aventura irredentista de la Federación Rusa, después de su nacimiento. Es consecuencia de aquella tensión entre el gobierno moldavo, legítimamente consolidado, tras la anulación del reparto territorial del Pacto Molotov-Ribbentrop, que supuso la declaración de independencia de Moldavia, y, por otro lado, los independentistas rusófonos, que habían sido puestos dentro de la propia Moldavia por un acto de jerrymandering, de redibujar las fronteras de la Bessarabia romana para incluir elementos rusófonos, precisamente pensado para este tipo de situación, en la cual se desgajase de la Unión Soviética, para hacerlo, de alguna forma, hacer que Moldavia siguiese siendo dependiente del centro imperial en Moscú. Y, en ese sentido, la jugada le salió bastante bien, con la intervención del 14 ejército de guardias primero soviético, después ruso, y con la creación de ese paraestado en Transnistria, que nadie reconoce, pero que sigue siendo una espada de Damocles sobre la cabeza del gobierno de Kishinou, y también el tema de los garabuzos y de su posible separación, en caso de que Moldavia abandone esa neutralidad. Efectivamente, es un territorio que nadie reconoce, pero el serif de Tirespol, si no recuerdo mal, hace no mucho le untó al Real Madrid, en una de esas raras ocasiones en las que, al final, el Real Madrid acabó ganando la Champions, pero con esa mácula de que ese equipo, organizado por alguien cuyos dineros no parecen estar bien reconocidos, y no confesados, bueno, cosas que a veces pasan, con gente que adquiere poder a través de... y ahí el servicio secreto impide que se pueda decir cómo lograron esos dineros, pues compite en el fútbol tranquilamente, unos no saben bien por qué, y seguramente haciendo pasarse por Moldavos de toda la vida, a pesar de ser irredentistas y todo esto, que, bueno, pues cuando hay que, pues uno se apunta a un bombardeo, y luego a la fiesta de guardar, pues sí, sí, la bandera, aquí os amamos Moscú, estamos con vosotros, y es bastante humano. Por ejemplo, el tema de energía, seguro que sabes perfectamente, el tema de Moldavia, contra Esnistria, el tema energético de dónde viene, y que luego también Rumanía ha tenido que ayudar, lo mismo que también ayudó a Ucrania. Sí, ha habido un cambio, podríamos decir casi hérculeano, de las interconexiones energéticas, para hacer que Moldavia dejase de depender de Moscú. Ha habido una palanca económica bastante importante, pero la pregunta clave, es si será suficiente, para esa macrocita electoral, que propone Maya Sandu, para las elecciones generales de Moldavia, que también incluyen el referéndum, sobre el acceso a la Unión Europea. Es una situación bastante volátil, porque una parte importante de la población moldava, es susceptible a los mensajes del Kremlin, no necesariamente por ser pro-Kremlin, o por ser pro-rusos, sino por aquella prosperidad truncada, que sienten que no han sido capaces de alcanzar, desde la independencia, que como mencionaba anteriormente, en gran parte es culpa del Kremlin. No hay más que pensar en lo que podríamos llamar, las guerras del vino. Cada vez que el Kremlin ha tenido diferencias políticas, como Moldavia, ha echado mano de la carta, de los controles sanitario-veterinarios. Mire usted, ese vino que usted me vendía hasta hace dos días, y que estaba perfecto, y que era usted el proveedor de vino de toda la Unión Soviética, pues ahora mismo tengo serias dudas de que sea el más adecuado para la salud de los ciudadanos de la Federación Rusa, y le impongo un veto a las importaciones. ¿Y toda esa fruta moldava? Pues lo mismo. Entonces estamos ante esta situación de que una de las opciones, y preferiblemente la vía europea, deberá de convencer al pueblo moldavo para que lleven a cabo esta votación. Y es difícil competir con agentes que están perfectamente entrenados en, por así decirlo, el soborno electoral con elementos de primera necesidad. Así que veamos en qué queda esa macrocita electoral. ¿Cuándo es para que los espectadores se vayan situando? Si no me equivoco, es en noviembre. Con lo cual queda un mes y poco, más o menos. ¿Hay alguna encuesta que vaya orientando más o menos por dónde puede ir? Aunque claro, las encuestas últimamente están desprestigiadas porque, bajo mi punto de vista, creo que ya ni siquiera se hacen. Es más bien ojímetro, una orientación, pero bueno, esas cosas con numeritos que pronostican cosas. ¿Cómo van? No, prácticamente es una situación de mitad y mitad. Es tirar una moneda al aire porque efectivamente aquellas partes que no van a participar en la cita electoral son abiertamente pros rusas, pero por ejemplo, Gagauzia sí que va, sí que suele participar en las elecciones moldavas. y ahí se siente muchísimo la tensión de ojo. Nos van a sacar de lo que conocemos y nos van a meter en la gran familia europea a la que le tenemos miedo. Y también una parte importante de los moldavos sienten que viene el redondeo, vienen las carestías, viene un proyecto macrofederalista que no les ha sido explicado más allá de quizás mira, podrás conseguir ciertas subvenciones que al final y al cabo benefician a una clase media moldava y aquellos ciudadanos moldavos que tienen una visión de mundo. Entonces, estamos en terreno bastante peligroso, bastante empantanado, por así decirlo, pero veamos cómo se desarrolla. O sea, que nadie se ha acercado por Moldavia a explicar calle por calle mira lo que hemos hecho en Polonia, en Comanía, en Bulgaria, infraestructuras, comercio, nadie ha empezado a enseñar las cosas que hace la Unión Europea que es tan compleja y que una cosa es participar en la Unión Europea y luego otra meterse en el euro y que hay un plazo de tránsito para que la adopción sea lo más beneficiosa para todas las partes. No hay nadie que haya hecho ese ejercicio en Moldavia. Verdaderamente, la Unión Europea es fascinante. Es capaz de llevar a cabo una variedad enorme de proyectos, pero es tremendamente mala en el sentido de darse autobombo. Es difícil competir cuando tu oponente básicamente es una máquina de fabricar bulos. Tienes al FSB trabajando Dios sabe en cuántos turnos para crear bulos sobre lo que le pasará a Moldavia cuando supuestamente entre en la Unión Europea y mientras tanto tienes a la Unión Europea intentando vender las bondades pero a base de mensajes obtusos y abstractos, no a base de comunicación a pie de calle con el ciudadano Moldavo. Es curioso cuando estuve en Suchava recientemente y observé la campaña que la extrema derecha romana está llevando a cabo en la zona más pobre del país. La campaña de AUR recuerda un poco a aquellos movimientos de la Legión del Arcángel Miguel en los años 30 las campañas de Codreanu de ser un hombre del pueblo de echar una mano a la gente más necesitada y todo aquello. Es por así decirlo el Kremlin tiene una obra mejor en ciertos sectores de la población moldava más cercanos a las clases humildes mientras que la Unión Europea no hace un verdadero esfuerzo por intentar convencer a esas clases más humildes ya sea por falta de de diseño de una campaña de publicidad ya sea porque creen que no es su labor y que con las relaciones interinstitucionales ya es suficiente y que se encargue el gobierno moldavo de vender las bondades de la Unión Europea. Suena a la Agenda 2030 que salió en 2015 aprobada por unanimidad en las Naciones Unidas todo fantástico pero luego ¿quién se la explica a la gente? Pues el tonto que te viene a decir esto es una conspiración Soros Bilderberg van a venir aquí te van a robar hasta los últimos sueños que tengas vas a no poder dormir no vas a poder sufrir más que a los poderosos y todo esto y claro son los mismos que contaban hace 120 años la propaganda aquella de los protocolos de los sabios de Sion y todo aquello el mismo espíritu para que tú te alineas contra los que ellos ponen delante de embiste con estos y tú no embistes a los poderosos de tu propio país que ya están salvaguardados porque ya te han dicho ves ves ese es el malo el que impide que puedas tener una vida digna y tranquila y como la gente necesita que les cuenten porque eso es bastante triste que no hay un interés en conocer en buenas partes de las campas y por lo tanto necesitas hacer tú el esfuerzo de ir a ellos y explicárselo algunos te aceptarán otros no pero si no lo haces pues yo tengo la razón y bueno pues ya me la reconocerán bueno pues muchas veces no efectivamente y este cleavage esta distancia que existe entre las instituciones y los individuos hace que muchas veces acaben optando por opciones que son mucho peores para ellos pero que se les han vendido mucho mejor no hay absolutamente ningún misterio en saber que el FSB y la KGB antes que ellos han sido maestros en saber cómo manipular a las personas para que vayan a encontrar sus propios intereses para apoyar estructuras de poder y ni mucho y ni mucho menos ni mucho menos se han disuelto ni mucho menos han tirado su agenda de contactos y ni mucho menos han renunciado a sus pretensiones de influir en el exterior y ojo que la última la última conspiración real no imaginada descubierta de operaciones del FSB tiene tentáculos en muchísimos países no solo en el que se dice del mundo poscomunista el problema es que cuando estas intenciones de manipular los pueblos manipular electoralmente manipular políticamente de tratar de tener una pata en los paramentos y en los gobiernos fracasa te encuentras con Maidan te encuentras con la invasión de 2022 te encuentras con excusas como decir es que los rusos están avalando a los prorrusos o a los rusoparlantes depende el día el discurso que te lanzan y están bombardeando a Kharkiv que está llena de rusohablantes para defender a los rusohablantes con lo cual esto cuando uno lo piensa serenamente no tienen en el menor sentido pero lo sigue contando si la posibilidad de una guerra civil en Moldavia de hecho no es nula esa posibilidad existe no sería tanto una amenaza para para Ucrania por la cantidad de efectivos que pueda desplegar Transnistria pero si que sería una situación bastante comprometida para Rumanía que en reiteradas ocasiones ha manifestado su voluntad de defender a Moldavia y a su integridad territorial y a aquellos moldavos que tengan pasaporte romano que no son pocos esa situación crearía una crisis de refugiados bastante importante en la frontera con Rumanía y en esta ocasión probablemente serían refugiados que no estarían de tránsito sino que permanecerían allí por la cuestión del idioma entonces no está ni mucho menos descartado que pueda haber un brote de violencia en Moldavia quizás no sea la principal posibilidad pero ante opciones tremendamente polarizadas con dos proyectos geopolíticos incompatibles queda por ver sí porque la formulación del ingreso aparte de la invitación formal la apertura de los capítulos y todo aquello que hay que negociar entre 33 y 35 capítulos hasta que finalmente se cierre el dosier y luego tenga que procederse definitivamente al ingreso es necesario evidentemente el consenso del país que sea adherente evidentemente no va a ser como en Islandia que en 2011 2013 tuvieron parte de una crisis financiera y bancaria con relación a bancos que estaban en el Reino Unido entonces todavía parte de la Unión Europea y Países Bajos y por tanto estaban bastante nerviosos y pidieron una negociación express teniendo en cuenta de que los elementos que pudieran generar alguna duda o algún problema en el caso de Islandia pues son menos porque hay bastante proximidad en cuanto a esquema jurídico-político pero cuando la cosa económica les fue más o menos mejor salieron del bache dijeron bueno ahora congelamos esto y seguimos por nuestro camino no parece ser el caso de Moldavia que en el caso de los que estén convencidos van a ir hasta el final el problema son esos otros que manipulados contra sus intereses pongan palos en las ruedas o se alineen con aquellos que están en contra de la Unión Europea como por ejemplo Rusia que si pudiera le gustaría destruir y disgregar toda la Unión Europea porque es un poquito como le pasaba a Trump quería negociar país por país pero comercialmente somos más fuertes unidos y por eso negocia al comisario de comercio correcto estaba estaba pensando ahora mismo medianamente no sé si has visto las imágenes de un ciudadano moldavo en un checkpoint de Transnistria que estaba que estaba vigilado por soldados rusos y como les explica en perfecto ruso que ellos no tienen ningún derecho a estar ahí que nadie les ha invitado que el gobierno moldavo no los quiere ahí que ya ha manifestado su deseo de que se vaya y que no no puede ser controlado por soldados rusos en otro sitio que no sea Rusia y de hecho hay un momento bastante gracioso por así decirlo en esa interacción donde viene el oficial ruso que habla romano intenta hablar con él en romano y este señor le dice yo no quiero que me hables en romano yo te estoy hablando en tu idioma me estás entendiendo perfectamente y te estoy diciendo que no eres bienvenido aquí ese tipo de actitudes quizás antes de la invasión rusa a Ucrania fuesen casi casi impensables pero ahora mismo sí que existe un movimiento contestatario a esa presencia congelada de pacificadores rusos que no tienen absolutamente ningún mandato y a los que nadie ha invitado sí eso puede pasar porque es bastante humano de configurar mentalmente de este me viene a decir que yo no tengo que estar aquí ergo este directamente está del otro lado porque solamente hay dos posibles opciones o este es de los míos o este es anexionista rumano aunque tenga la ciudadanía moldava aunque tenga residencia moldavia y por eso cambia y habla en rumano porque en 2003 aunque igual la gente pueda no entenderlo pero en 2003 se estrenó una película de piratas del caribe inicio de la de la franquicia y los amigos en la escena bucea la semana grande de vlog pues para ver una película pues fuimos a verla yo iba con la camiseta de la chosna de la comparsa en la que estaba y para quejarme porque a mí me gustaba mucho y me sigue gustando mucho Master and Command lo que ya cobrí ahí con la cherón y todo aquello en la mar que es bastante bastante próximo a lo que es el cambio del siglo 18 al 19 bien interesante evidentemente pirata del caribe es algo distinto es más fantasía hay incluso momias bueno zombies y estas cosas que no son los no muertos y se me ocurrió empezar a criticarla precisamente la cola de entrada en euskera a la película el que estaba para vender las entradas directamente como estaba dando en euskera pensó que camiseta euskera pues yo debía de ser de eta directamente con lo cual ahí está ese elemento que también opera en el caso de la frontera entre los irredentos y el resto de monlavia de si tú no eres de esto pues tienes que ser del otro pero no se fijan en el hecho de que Rusia es un tigre si es que llega tigre con los pies de barro porque en este mismo año en enero desapareció la república de altsag es decir lo que se conocía como un agorno karabaj precisamente porque Rusia dijo ¿Armenia? si bueno conozco existe por ahí pero no no yo apoyaros a Armenios no no que se las arreglen ellos solos supuestamente tenían un acuerdo multilateral un acuerdo bilateral pero cuando Rusia dice no yo contigo y poder tener incentivos a que los transnistrios en un momento oye pues los dejamos abandonados con lo cual habría que decirles a los de Transnistria o Gaussia que el apoyo de Rusia es condicional a sus intereses particulares si de hecho hubo una disputa diplomática entre Tiraspol y Moscú porque si no me equivoco como hace un año cosa de un año Tiraspol reclamó a Moscú los nuevos pasaportes ruscos les dijeron ¿qué está pasando aquí? ¿no habéis repartido todas las ciudadanías que nos habéis prometido? ¿a qué estáis? ¿por qué no nos estáis prestando atención? y claro el Kremlin ahora mismo tiene un frente muy importante por donde se está desangrando en Ucrania el único motivo por el cual esta guerra no ha sido zanjada y me hierve la sangre al pensar en ello es por la maldita propaganda rusa de vamos a bombardear nuclearmente el mundo si nos enfadamos vamos a provocar toda una cadena de atentados en estados de la OTAN vamos a lanzar el apocalipsis según San Juan pues mira usted es que Rusia ahora mismo como bien dice es un tigre de papel ha ido hasta el punto de negociar de igual a igual con Corea del Norte con Corea del Norte con un estado del que se burlaban hace 10 años con un estado con el cual Putin se reunió la última vez yo creo que a comienzos de su presidencia si es que acaso estuvo allí han llegado a discutir de igual a igual con Irán con un estado que tradicionalmente el imperialismo ruso consideraba como una especie de felpudo para llegar a mares cálidos Rusia ahora mismo está en una situación en la cual realmente su única baza es venderle al mundo y a la opinión pública de las sociedades occidentales que es el momento de parar la guerra pero claro parar la guerra en el pacifismo mal entendido y subvencionado en rublos quiere decir parar la asistencia a Ucrania para que Rusia pueda completar su proyecto imperial sin acabar de desangrarse y que tendría que explicar claramente que bueno si están luchando para acercarse a Pocrops si van a tomar Bucledar han reconquistado Robotini ya bueno es absurdo han reconquistado un poblacho una villa ¿cuánto? cientos de personas que vivían ahí que vivían porque ahora ya no vive nadie ¿para qué? para tratar de poner un cerco más amplio en torno a la ciudad de Donetsk en la que prácticamente ya no vive la misma gente que vivía antes que ya en 2014 la capital de facto de Loblast era Mariupol porque estaba en la zona libre por tanto a ver ¿qué quiere? es que la cosa es ¿cuál es el objetivo de Rusia en Ucrania? porque el único objetivo que quería era la destrucción sistemática de Ucrania para que como mínimo fuera como Bielorrusia como Belarus en el que hubiera un títere tal vez Medvedchuk tal vez otra vez el señor Yanukovych y que estuviera ahí a las órdenes de lo que diga el Kremlin pero claro tomar el 20% del país ese es un objetivo territorial una ganancia territorial de Rusia que es el país más grande de la tierra le faltaba tierra a Rusia es que es la única cosa que parece que puedan conseguir porque el resto de Ucrania ese 80% sigue arrecho luchando por la independencia y cada vez tiene mejores técnicas mejores capacidades incluso hace misiles ahora con lo cual es prácticamente imposible que Ucrania deje de existir por tanto ¿en qué punto estamos? sí hace no tanto tiempo leí un libro bastante interesante publicado por creo que la biblioteca de estudios centrales de defensa de Israel que hablaba sobre el caso de Checoslovaquia en la segunda guerra mundial y sobre cómo se pueden usar torticeramente los derechos de las minorías para acabar eso mutilando a estados efectivos para que dejen de existir como estados efectivos si uno se fija en el mapa de lo que Rusia se ha anexionado nominalmente son aquellas regiones que producen los elementos clave para la defensa de Ucrania son aquellas regiones que producen pues el carbón el acero el petróleo y en ese sentido lo que el gremio esperaba era acabar mutilando territorialmente a Ucrania de una forma similar a cómo el serremandering de Moldavia acabó mutilando a Moldavia de la producción energética y trasladándola a Transnistria en ese sentido lo que el gremio esperaba era prácticamente que Ucrania ya no tuviese la capacidad de resistir ahora mismo resiste y no es ningún secreto a base de los apoyos de la coalición pero la coalición es notoriamente lenta y notoriamente dada a creerse esa propaganda rusa de que van a acabar destruyendo el mundo pero es que me parece increíble que los decisores de la coalición no tengan un mínimo entrenamiento en el entendimiento de la propaganda rusa es decir por ejemplo todo el aparato decisorio de Estados Unidos que no está permitiendo que se ha atacado territorio ruso con las armas de largo alcance donadas no parece entender que entre lo que dice el kremlin y la realidad hay un abismo ese ruskin que se pregona esa prosperidad ese futuro de los valores tradicionales ese paraíso lejos de Europa ese mundo en el cual todo el mundo tendrá prosperidad material no existe no existe ni siquiera en Rusia y la única forma en la que se está intentando exportar es a base de bombazo limpio a base de cronificación de todos los territorios que se conquistan donde ya no puede vivir un alma y además me permito recordar uno de los comentarios acertados de Irkin que por supuesto es un terrorista un fanático un ultranacionalista pero es desde el punto de vista táctico militar y político y es triste decirlo pero es así de las pocas voces cabales dentro del bando ruso y entiéndase por cabal realista que dijo aquello de es una absoluta estupidez lo que Rusia está haciendo porque no te puedes anexionar nada hasta que no ganes la guerra si te anexionas algo en medio de un conflicto lo que estás haciendo es poniendo tus cartas sobre la mesa y declarando que esto es tu marcador para la victoria y efectivamente esa construcción de ese Ruskinir está haciendo aguas por todos lados prácticamente como el submarino Kursk es que es realmente alucinante que no solamente se tenga esa falta de reconocimiento sino esa incapacidad de separarse del pensamiento de los propagandistas rusos los alemanes pueden venderle el Taurus vale pero para que quiere usted el Taurus para bombardear ese puente en Kertz hombre van a decir luego en los periódicos de Rusia que los nazis han vuelto para bombardear el caso del puente de Ketschitz que así quedamos mal hombre que nos van a sacar una foto de Olaf Scholz vestido del Tercer Reich y eso queda muy mal a nivel internacional bueno pues lo van a hacer da igual lo van a hacer igualmente porque por otro lado cuando compran munición mala de Corea del Norte pero se la compran y tiran chatarra pues bueno por ahogamiento pues algo algo le hará ¿no? a los ucranianos les han robado ciertamente algunas patentes y ahora bueno se cabran un poco pero bueno que bien que los de Corea Norte nos robaran aquella patente porque ahora nos pueden dar un poco de suministro o con lo mismo parecido más o menos con el caso de Irán pero desde el otro lado os damos los atacams pero ojo cuidado más de 100 kilómetros dentro y eso con suerte o el caso de Israel que ve como les están dando para el pelo con los iraníes dándoles cosas a los rusos para que hagan cosas y los rusos desentendiéndose en el caso de Siria pero los israelíes no les dan la cúpula de hierro a los ucranianos lo cual sería lógico en juego de espejo si aquellos van con todo pues nosotros también tendríamos que ir con todo con los ucranianos pero parece que ojo cuidado porque los rusos todavía las líneas rojas sí y además de ese elemento de la credibilidad que se le da a las amenazas rusas existe desde mi punto de vista otra tendencia nefasta que es que bueno ha sido propiciada por la escuela realista de las relaciones internacionales que ha hecho muchísimo daño porque la escuela realista parte de que todos los estados son iguales no disculpe miren voy a reivindicar a Josep Borrell aquí y voy a decir aquello del jardín y de la jungla es que es que Rusia no es un estado como no es un homólogo nuestro no es un estado como lo puede ser España como lo puede ser Francia o incluso como lo puede ser Estados Unidos con todas sus deficiencias internas Rusia es un estado regido por una mafia Rusia es un estado donde el crimen organizado ha puesto ha quitado ha hecho y ha coordinado políticas estatales Rusia no hay más que leer el caso de Sergei Maginsky el abogado de Bill Browler es prácticamente como aquello que decía John McCain una gasolinera con con armas nucleares es decir es nefasto considerar a Rusia como como un estado al uso hay que entender con quien estamos tratando hay que entender con quien estamos intentando negociar hay que ver que un trato con Putin o con la mafia rusa es exactamente lo mismo hay que entender la forma de pensar de actuar pues como actuaría un grupo mafioso creando destrozos pidiendo impuestos revolucionarios y tratando de amedrentar a los demás en base a esa idea de bueno tú tienes una vida estable sería una pena que alguien a destrozarse bueno esto no te está pasando a ti esto le está pasando a un pueblo con el que no tienes nada en común aquello que decía Chamberlain de disputas lejanas entre dos países de los que desconocemos absolutamente todo si la escuela realista tiene esa deficiencia y es diferente con todas sus dificultades que pueda tener por ejemplo Colombia respecto de Venezuela que es otro país con una narcodictadura con un narcogrupo que ha parasitado un estado no es un estado con un gobierno que se ha dado a como a veces se puede dar a la bebida no se ha dado a narcotráfico no es un grupo el cártel de los cuatro soles y debajo de él como si fuera a niveles de de bunkers subterranos tenemos el tren de Aragua y muchos otros elementos que son desconocidos para el público incluso para los analistas que son elementos que han cooptado Miraflores y la presidencia y todos los departamentos destruyendo cualquier opción de que Venezuela pueda ser un estado viable o simplemente un estado y eso evidentemente no es igual a lo que puedan ser otros si países en América y por tanto claro es el momento en el que ciertamente resulta curioso que en el mundo hubo dos países que crearon en el ministerio exteriores y la diplomacia de manera oficial que fueron Francia y Rusia lo cual resulta irónico y sarcástico porque para la diplomacia requiere alteridad y ese puede ser el principio de esas relaciones exteriores del bando realista porque la alteridad requiere el reconocimiento del otro como un igual pero dentro de reconocer al otro como un igual formalmente pues hay monarquías hay repúblicas hay diferencias y por tanto evidentemente más allá de los elementos prácticos es evidente que no todos los estados son iguales y eso debería incorporarse de alguna manera y sin pasarnos a la tesis idealista o tesis más estructuralistas que hay pues evidentemente no puede ser que en las teorías de relaciones internacionales sea radical o está usted con este o bueno entonces tiene que estar con este otro porque no puede ser terminario hay muchas hay muchas teorías de relaciones internacionales y evidentemente Rusia tiene un problema grandísimo de relaciones internacionales ha preferido sacrificar es como tener a un vecino rico que te compra todos los días las frutas y las hortalizas que haces en la huerta y sabes que bueno pues puedes te retirateces insultarte alguna vez pero sabes que al final de la semana te ha comprado cuatro lechugas cinco mazanas y la va a hacer la semana que viene la otra y la otra y ya tienes el mercado más o menos hecho y dices no con esto no voy a mirar a China voy a mirar a Corea del Norte a IAN a países súper desarrollados y con un producto interior bruto per cápita maravilloso y a la espera de que y aquí si entra el chiste gracioso el chiste del muro de Trump que lo pagan los mexicanos los gasoductos y oleoductos que van a China los paga Rusia los paga Rusia eso es un chiste bastante gracioso y los BTM son infinitamente menores de los que estaban en dirección a Europa con lo cual Rusia se ha metido voluntariamente en un problema si ellos meten a gente en Moldavia en Transnistra que luchen contra sus intereses es porque ellos también hacen lo mismo contra sus intereses con una China que seguramente en algún momento hará como con Ucrania Rusia y dirá oye del otro lado del amor eso me quitaste igual me lo vas devolviendo tal vez si por poner una referencia de la cultura pop estoy pensando en aquel momento de la película Scarface cuando Tony Montana decía que lo peor que puedes hacer es colocarte con tu propia mercancía pues creo que es un poco lo que le ha acabado pasando a Rusia tanto que vendía el Brexit tanto que vendía el soberanismo tanto que vendía la opción de Trump que al final se acabó creyendo su propio cuento imperial y dijo si mira somos el ejército invencible del zar que pacificó el Cáucaso somos aquellos exploradores que abrieron camino en Siberia el resto del mundo son unas bárbaras que van a hacer contra nosotros si Dios está con nosotros y ahí tienes a Rusia intentando darse golpes en el pecho diciendo que es una gran potencia a nivel mundial cuando realmente en lo único en lo que es una gran potencia a nivel mundial es en armas nucleares y después de la prueba del último Sarmat pues podríamos tener dudas legítimas sobre eso hasta que punto está operativa su infraestructura nuclear y están intentando negociar de igual a igual con China que básicamente se está riendo en su cara porque está diciendo mira tú tenías un buen negocio de la Unión Europea te iba bien tenías todas las interconexiones que tú quisieses te hicieron la ola te construyeron en el Nord Stream incluso después de que mutilaste territorialmente a Ucrania tienes a Alemania que se está arrastrando por debajo de la mesa para intentar mantener abiertas sus interconexiones contigo y vienes aquí a mí y pretendes dictarme condiciones no mira que te va a dictar las condiciones en eso yo o sea aquellos tratados desiguales que firmamos en el siglo XIX pues imagínatelos al revés para mí tú nunca dejaste de ser un Estado Occidental recuerda que estabas en la Nesta con Reino Unido con Francia con Alemania e incluso con Japón ahí repartiéndote repartiéndote China si es que cachis se lo puedes vender al resto del mundo que tú eres antiimperialista y antioccidental y lo que tú quieras pero para mí nunca dejaste de ser un imperialista occidental si es que esto es anti-Woke que resulta cachondo porque hicieron un llamamiento estás incómodo en tu país te molesta las políticas Woke ve al consulado ve a la embajada de Rusia y te acogeremos amorosamente en Rusia esto lo dijeron oficialmente lo cual es cachondo y divertido porque bueno ese principio se puede aplicar a la inversa también y hacerlo de aquella manera pero es que entre esas cosas te dicen verás el islam es muy malo y esto lo hacía ART antes de que se les cerrara el grifo aunque el mensaje llega sigue llegando porque es difícil parar el agua cuando va fluyendo o coger la arena y que no se te vayan los granos por los dedos el mensaje era el islam en Europa es malo para destruir la sociedad y va a hacer que se convierta en Eurabia ya pero ellos niegan el crocus el crocus lo hizo Ucrania prácticamente fue el señor Zelensky a plantar las bombas y a matar gente con unos amigos de su cuadrilla y olvidan que ojo si el ámbito ortodoxo es como si fueran funcionarios son funcionarios el pope de la iglesia oficial ortodoxa rusa pero tienen a los cadioritas y tienen a gente del caucaso que son musulmanes tienen gente venida de Asia Central que son musulmanes y que hay radicalizaciones que en parte ya se avizoraron en los años 90 ya se vieron por ahí que podía haber una distribución y esto puede generar disfunciones hasta el punto de que Kadyrov ya se enfrentó con el ámbito del patriarca de Moscú diciendo en Moscú hay muchas iglesias de estas ortodoxas tuyas pero mezquitas menos pocas y hay muchas imágenes e incluso algún vídeo de gente protestando como rezando rezando pero en la calle con su alfombrita mirando hacia la meca y por tanto esos intentos de la Rusia blanca eslava ortodoxa pues en unas pocas décadas puede caer precisamente por esa carcoma interna ligada al profeta Bunhamad si es muy gracioso ese sentimiento de consejos vendo que para mi no tengo de la maquina de propaganda del Kremlin y también es interesante señalar que en situaciones de vacío de poder es donde surgen centros de poder alternativos pues mira el Kremlin puede estar muy tranquilo por haber encarcelado a a a a y por haber derribado a a Prigozin pero no son las únicas opciones si eso es un país eso resulta curioso decir el chiste de cómo mataron a Prigozin no lo mataron dijeron no es que iba en el avión con unas granadas jugando ahí lanzándolas todo increíble sí en una situación de vacío de poder no hay más que mirar a Oriente Medio no hay más que mirar al Sahel en una situación de vacío de poder los grupos islamistas están están en su salsa y el atentado del Krukus como bien comentaste no vino de la nada vino del Estado Islámico en Corazán que es Asia Central vale han cooptado a ciertos elementos yihadistas les han dado un lavado de cara y les han dado un feudo y han resucitado el feudalismo para crear ese Estado Islámico sometido al Kremlin pero claro hasta qué punto porque si huele la debilidad porque no se iba a convertir en un país independiente porque Kadirov no iba a dejar de ser un pez un pez pequeño en un barrio grande para convertirse en un pez grande en un barrio pequeño porque el Estado Islámico en Asia Central no iba a crearse su propio califato total si ahora mismo probablemente junto con el Sahel es de los lugares donde más espacio tienen para moverse teniendo en cuenta que todas las fuerzas armadas rusas están hipotecadas en esa apuesta que es Ucrania ojo a los centros de poder que puedan surgir ahí sí porque les gusta mentir respecto de haber perdido ya hace ya un tiempo la batalla en el mar en el mar negro eso está claro falta la batalla aérea que para eso habría que dar más material más material y desbueno cobertura aérea protección aviones para que se vuelvan a abrir los aeropuertos y vuelva a haber conexión directa quizás no sé si sobre Kiev y sobre Kharkiv pero por lo menos sobre la zona más cercana a Polonia y a Rumanía eso ayudaría a cortar las líneas de suministro la logística y por supuesto en el ámbito de tierra y las decenas y decenas de miles de rusos que han muerto ya no confirmado porque seguramente sería una sobrada pero parece que la picadora de carne les importa un pepino el ruso medio evidentemente parece que al ruso medio los hemos subestimado porque tenemos otra concepción cultural económica de que en occidente cuando se nos rompe algo vamos a comprar el sustituto y en Rusia están en un ciclo anterior de que cuando se rompe algo lo reparan una y mil veces sobre todo en esas zonas que no están ligadas a Moscú San Petersburgo pero claro también está de hecho de la limpieza étnica porque han decidido no hacer el censo de 2026 ¿por qué? seguro que la respuesta la puedes dar tú mejor que yo bueno evidentemente por un lado para cubrir esas bajas que está viendo en el frente y que son brutales por otro lado para no dar parte de todos esos jóvenes que se han ido de Rusia para evadir el servicio militar y de todo ese talento que está huyendo y por supuesto también porque la mayoría de las víctimas vienen de de zonas donde no hay mayoría rusa donde podría haber una repoblación en el futuro con elementos ya sea rusos ya sea leales leales al Kermin ese 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 rediseño imperial de las fronteras si es importante eso del rediseño y cuál es la prioridad y que evidentemente es una limpieza étnica de pueblos asiáticos y no sería largo mencionar evidentemente si se profundiza así el hecho de que tradicionalmente Rusia ha sido un país bastante racista xenófobo clasista tradicionalmente ya sea con los diferentes zares blancos rojos y negros y por tanto esto debería de ser una realidad que se fuera compartida por la gente saber cuál es su posicionamiento cuando tratan de decir no vamos a defender a los ucranianos que son auténticamente rusos de toda la vida porque ucrania nunca ha existido luego nos encontramos con brezli tovsky que hay una representación de ucrania en esa negociación en paralelo con la que está teniendo el señor trotsky y toda su camarilla por tanto hay que tener no solamente memoria sino también principios a la hora de tener esta cosa clara porque esa realidad además es cambiante en este momento nos encontramos con el cambio climático y hay gente que es teóloga del cambio climático y habla de porque esto va a ser el fin de los tiempos y se aproximan tiempos de zozobre y va a ser a la copalipsis y todo esto y como todo hay ganadores y perdedores hay gente que va a perder con el cambio climático porque hay cambio climático siempre y depende de cómo orientes la vela pues puede favorecerte o no por ejemplo el cambio climático va a permitir evadir el estrecho de Magdeb por la zona del Golfo de Adén para el tránsito de mercancías desde China a Europa con lo cual los UTIs lo tienen un poquito jodido a corto, medio o largo plazo pero eso significa que va a poder pasarse de Shanghái de Okohama Japón, China pasando el estrecho de Bering yendo hasta Spitzbergen bajar en dirección hacia Ross no me sale porque bueno Jesús de la Cruz dijo que estará en la capital de Rotterdam que Rotterdam era la capital de Países Bajos bueno ese quiz que gané yo pero bueno eso es harina de otro costal pues evidentemente ahí no está China pero puede estarlo si se mete dentro de Rusia y lo utiliza como monchito respecto de José Luis Moreno y entonces ahí puede tener un pase para tener un derecho de veto un pase privilegiado quizá una base quizá un puerto en la zona ligada al estrecho de Bering quizá una de nueva Zembla para ir conectando con lo cual en esos ganadores y perdones del cambio climático China sabe que puede ir por ahí y Rusia cachonda ella dice que oh el futuro no está en Europa el futuro está en construir ciudades en esa zona cercana a Corea del Norte cercana a China van a mover el mayor porcentaje porque es un porcentaje importante la población de Rusia de la que vive a este lado de los Urales van a convencerle de que cojan los bátulos y se muevan para allá para vivir allí y si eso fuera así entonces ¿para qué querrían tierra de Ucrania? es bien más probable que la presión migratoria asiática acabe por apoderarse de Siberia y del este de Rusia como una tierra prometida como el nuevo salvaje oeste si es que realmente no va a quedar ahí ni al apuntador o sea están masacrando ciudades enteras del extremo oriente ruso que no van a ser repobladas con chabales de Moscú y de San Petersburgo o sea Juan Carlos pongámonos en la misma situación si mañana nos ofrecen un empleo yo que sé en un pueblo perdido de los Pirineos pues lo lógico será que digamos no disculpe yo tengo mi vida hecha aquí o sea no no me voy a ir al fin del mundo porque mi estado me obligue y esa es la realidad Rusia se está vaciando a beneficio de China Rusia piensa que es la Alemania de este nuevo eje de esta hermandad Moscú de Campionyang pero realmente con sus aventuras disparatadas y con su fracaso estrepitoso se está convirtiendo en la nueva Italia y que la historia ahí está para enseñarnos cosas porque leí en un libro que la segunda mitad del siglo XXI en el que estamos si prisas porque China aparentemente no tiene prisas para estas cosas Siberia o una buena parte de ella acabaría cayendo como fruta madura para sus propios fines esto es plausible es plausible porque ya en 2022 a algunas ciudades fronterizas como Vladivostok Sahalín como isla le cambiaron Xi Jinping el nombre y lo dijo esto me lo renombran ustedes en nuestros mapas con el chino original bien pues ahí tienen varios elementos interesantes para comprender que la política también ha tenido antes esta posibilidad los alemanes de Lulga cierto líder ruso se le ocurrió vamos a repoblar esta zona y ofreció a los alemanes de aquel momento del siglo XVIII que no estén venir aquí a labrar la tierra y hacer sus cosas y pueden vivir tranquilamente bueno pues unas décadas o un par de siglos después pues pasó lo que pasó con Tito Stalin que alemanes de Lulga pues al final de Lulga guión Siberia pasando por donde haga falta para que usted ya no sea ni alemán ni ruso ni nada y acabe con suerte en un gular y más suerte que otros ya tuvieron porque cuando fueron supuestamente colaboradores con los miembros del Tercer Reich entonces directamente los pasaban a cuchillo y es lo que precisamente pasó con Ucrania que pensó en liquidarlos a todos y alguien le dejó es que son demasiados hay cachillimochiles es que sí claro se notaría demasiado bueno pues ahí está la historia ciertamente cuando alguien se le ocurrió la idea de vamos a repoblar esto no tenemos mucha gente vamos a ofrecer a Europa que venga por aquí pues no es muy fiable cuando vuelvan a proponerlo y la única posibilidad es esa que los chinos se autoproclamen voluntarios pero claro no van solos van luego el Partido Comunista detrás y Jinping y toda la paraferraria sí y ojo que los alemanes del Volga no fueron el único pueblo deportado por por Stalin tenemos deportaciones para aburrir en la época antes y durante la Segunda Guerra Mundial tenemos a los tártaros tenemos a los bálticos tenemos a los romanos tenemos a los finlandeses tenemos a los noruegos y tenemos incluso a los griegos es decir la paranoia y la xenofobia del Kremlin no tiene fin quizás se podría decir que aquel momento fue uno de sus puntos álgidos pero es que llegaron incluso a deportar a coreanos o sea el motivo por el cual hay una comunidad coreana en Ucrania y quizás esto no lo sepa todo el mundo yo también lo descubrí recientemente son las paranoias de Stalin respecto al Imperio Japonés pensaba que los coreanos se iban a liar con los japoneses por ser igual de asiáticos no se paró un momento a pensar oye que los japoneses están genocidando a los coreanos literalmente quizás vayan a ser nuestros mejores apoyos no no dijo extranjero fuera de la zona de fronteras pues sí resulta curioso porque la gente podría pensar que bueno es que no en el mismo continente ya y qué igual son enemigos igual se están pegando usted no tiene información no le pasa ni siquiera el periódico aunque vaya con meses de decalaje no tiene algún infiltrado que le mande información por espionaje o es que le da igual no le importa bueno le ha cogido gusto al deporte de deportar a gente es que realmente es alucinante lo mismo que te vienen y te dicen y esto lo dijo Donald Trump con el Vans al lado aunque también lo dijo estando solito o Rusia la gran Rusia que derrotó a Napoleón y a Hitler ya bueno con ayuda con ayuda en ambas casos y la que perdió en Tushima y la que perdió en Afganistán aunque también habría que disociar una cosa Rusia y otra cosa la Unión Soviética porque los rusos sí estaban dentro de la Unión Soviética pero también había ucranianos había tallicos había gente de otros pueblos que contribuyeron tanto en los buenos momentos y también en los malos bueno no hay que darle solamente el beneficio de la duda para bien de ellos también tuvieron su ración de malos momentos pero es que se simplifica todo tanto y se dice no es que son invencibles señor usted le está diciendo a Nixon a Reagan a los dos Bush que tendría que haberse rendido Estados Unidos en la Guerra Fría eso para mí sigue siendo traición le de esa patria a Estados Unidos de Donald Trump sí Rusia que venció a Napoleón montada sobre un montón de libras del Banco de Londres Rusia que venció bueno Rusia la Unión Soviética que venció a la Alemania nazi montada sobre montañas y montañas y montañas de material militar del programa de préstamo y arriendo que el propio Stalin reconoció que probablemente habían perdido la guerra sin ese programa porque dijo que Rusia era un país de personas pero que las guerras se ganan también con máquinas Rusia se la tiene en un pedestal de su propia de su propia creación y de su propia idiosincrasia pero la realidad la realidad es esa Rusia es mucho más frágil de lo que aparenta está en en ese momento extremadamente tenso y no hay que caer en en esos cantos de sirena de la vida nos irá mucho mejor si si no si no le ponemos freno a Rusia no al revés hay que ponerle si si porque es eso la gente dice como va a perder Rusia pues hombre perdiendo así de sencillo y como va a perder pues bueno el problema es el relato que se lo cuenten a los propios diciéndole de alguna manera porque a ver nosotros tenemos que salvarle la cara a Putin tenemos que salvarle la cara a Rusia nosotros tenemos que defender a los ucranianos ¿por qué? porque quieren ser de nosotros quieren ser de los nuestros y si no defendemos a los ucranianos cualquier otro que quiera ser de los nuestros pues va a decir ya ya bueno pero no me fío porque con los ucranianos sin mucho querían ser de los tuyos pero en la cuadrilla nos pusisteis de acuerdo para ir a apoyarle y cuando le apoyabais les dabais contados lo justo para que no pudiera perder y cuando querían atacar al barrio de Alain les decía sí pero con la puntita un poco un poquito por tanto el espejo es básico lo que decía respecto de Armenia que con Azerbaiyán y todo esto Rusia si queremos contar un relato y contarlo bien y exportar ese relato Rusia no es fiable y ahí estaría Francia apoyando a Armenia una relación histórica que podría ser incrementada pero parece que el relato por la parte nuestra no se hace se deja a que Zelensky vaya por el mundo como vendedor de la causa ucraniana y bueno cuando llega a la ciudad pues le da un abrazo pero luego ya bueno pues nos acordaremos cuando haya que hacer el presupuesto pero más allá hay que hacer otras cosas evidentemente que puede que no haya un momento de recuperación íntegra del territorio que eran las fronteras internacionales en 1991 pues podría ser nunca se sabe que también es cierto que es imposible de entender que el futuro vaya a pasar por una garantía bilateral porque los acuerdos de Minsk y el protocolo de Budapest fueron orinados y defecados por Rusia en vivo y en directo y por tanto no es fiable para sostener un acuerdo internacional pues también habrá que buscar fórmulas innovadoras para llegar a una cierta situación de paz en la que Ucrania creo que ya ha ganado porque sigue existiendo y tiene voluntad de seguir existiendo pero la guerra sigue estando la cosa es darle cierre a la guerra de alguna manera y ese es el desafío Sí, efectivamente el mejor escenario sería la vuelta a las fronteras de 1991 y la restauración del orden internacional pero claro eso está tremendamente tocado por la forma en la cual se ha apoyado Ucrania por ese proyecto de estar pensando más en el futuro de las relaciones con Rusia que en la victoria ucraniana entonces tal y como comentas pues uno de los escenarios que se planteaba al inicio de la guerra es el escenario finlandés sí, mira y que pierdan lo que pierdan será será doloroso será un crimen porque habrá personas que pasarán a jurisdicción rusa y estamos viendo lo que está ocurriendo con las personas que pasan a jurisdicción rusa pero Ucrania seguirá existiendo habrá dado ejemplo al mundo o se habrá defendido con uñas y dientes y no habrá caído en el Ruskinil como planeaba como planeaba Rusia efectivamente no será una situación agradable no será una situación en la que la coalición podamos andar con la frente bien alta porque hemos hecho todo lo que podíamos hacer pero por lo menos no será esa victoria total del Kremlin la cosa es eso cómo se puede transitar hacia ese escenario en el que haya una cierta paz una desaparición de las acciones militares porque claro en este momento nos encontramos con que el supuesto año presupuestario ruso del 2024 no es excepcional como dice Prego en Crónica Estela Estepa Rusa para el 2025 parece que las cosas van mal las campas se están vaciando están eliminando eso que les legó la Unión Soviética bien por usar o bien por canibalizar por tanto ellos no están en las mejores situaciones para continuar salvo la picadora de carne y se habla de la situación de debilidad demográfica de Ucrania es cierto es verdad para la reproducción de la juventud y ser un país con proyección al futuro pero Rusia también tiene sus problemas y tiene unos problemas bien graves para su situación también demográfica ¿qué piensa? ¿que va a hacer Raibs por Asia Central y va a poder traer Tayikos y gente de Kazajistán del Tercio Norte? claro ahí tenemos una situación en la que va hacia un empate lo que Lucas Martín dijo ya hace unos años de la victoria imposible en un artículo de finales del 2022 pero el asunto sería ese ¿cuál sería el camino desde ahora mismo hacia ese momento de estabilización por decirlo de alguna manera aunque quizá pueda ser algo intermedio entre finlandización la situación en Corea con un ramisticio más o menos estable en el que pueda haber reapertura de los aeropuertos una vida más o menos normal con protección en la ciudadanía si es es un misterio ahora mismo en que quedará la posguerra en Ucrania pero por supuesto lo más importante es que termine que termine la guerra y también sería muy importante ponerle coto a Rusia decirle que no vamos a permitir que pase de una línea roja y que esa línea roja sea real y tenga unos defensores detrás estaba pensando ahora mismo como aquel intento de de Macron de erigirse en defensor del continente europeo aquella línea roja de si si pasan de este punto en Ucrania si toman o de esa pues valoraremos intervenir abiertamente no sé hasta qué punto la amenaza era real pero por lo menos sí que había una 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 apuesta ahí detrás no se trata solo de de una paz se trata de una paz justa con con garantías y con con valedores no que sea el referéndum de Budapest y mira ya si llega el momento decidiré lo que te doy y lo que te doy son montañas de equipamiento obsoleto y esa doctrina jamás oída en la historia de la guerra de no le hagas mucho daño a tu agresor eso habría que cambiar para el futuro bueno en parte se vio porque estoy recordando al tercer ejército egipcio en la península de Senei en la guerra del perdón en la que el señor Henry Kissinger cuando Koldameir y el ejército israelí les tenían copados y estaban a punto de liquidarles pero no directamente sino por hambre dejarles que se cucieran en su propio jugo le dijo no, no tenéis que abrir corredores humanitarios para salvar al tercer ejército de Egipto por lo cual Israel no puede ganar tiene que pararse hacer las cosas que diga Estados Unidos por tanto esas cosas han pasado y espero que no pasen en el futuro Francia cuando se elige en defensor de Ucrania en ese momento en ese mismo momento dice bueno si le lanzan a los ucranianos una bomba nuclear entonces usted responderá nuclearmente ah no, no, no responderemos nuclearmente si nos bombardean territorio francés vale fantástico entonces la disuasión que acabas de intentar poner encima de la mesa tú mismo te la autoboicoteas ¿por qué? en parte porque la situación del arsenal francés no es suficiente para cubrir al continente y mucho menos algo tan lejano como Ucrania no tiene suficientes ojivas y además han eliminado de la trinidad han confiado únicamente en los submarinos en la situación marina no tienen desilos nucleares y el ámbito aéreo tampoco lo tienen por tanto Francia ha limitado su capacidad y eso que es de los que más gastan pero ahora la situación en Ucrania ha dado un giro porque el ejército europeo más funcional aparte de lo que pueda pasar con Ucrania va a ser Polonia que ha multiplicado su gasto militar porque dicen ojo que aquí no vamos a repetir la situación del milagro del místula vamos a prevenir antes de que lleguen aquí vamos a fortalecer las defensas vamos a fortalecer un ejército digno como y esto puede ser problemático vamos a construir un ejército como lo que tenía que tener Ucrania en 2022 no mirando lo que Polonia pueda necesitar sino lo que Ucrania debía haber tenido en 2022 lo cual ciertamente es como le está pasando a Hezbollah ahora mismo que se prepararon desde 2006 para la guerra que lucharon entonces y luchar en la batalla de 2006 otra vez en 2024 pues evidentemente el que tienes enfrente Israel no es el mismo en 2024 con lo cual luchar otra vez en la guerra anterior es un error pero también está el hecho de que Finlandia y Suecia están en la OTAN con lo cual si querían desotanizar la Europa continental y que Ucrania no se metiera pues la propia Rusia se ha autosaboteado y ha metido a dos nuevos países en la OTAN con lo cual las consecuencias son evidentes más allá de lo que pueda pasar con Ucrania gracias por ese apunte de la guerra de 73 efectivamente existió ahí una voluntad de sacar a Egipto del campo soviético y traerlo al campo capitalista y aquello motivó bastante aquella intervención diplomática de Estados Unidos para salvar al ejército egipcio como pilar de su influencia en Egipto sobre lo demás que comentabas efectivamente estamos en en una situación en la cual tenemos que tenemos que decidir perdón me estoy persiguiendo un poco ¿me puedes recordar que lo último que comentaste? pues decía que haya tenido consecuencias aquello que comentabas de la defensa de Polonia efectivamente existe una franja de Estados que saben lo que está lo que está ocurriendo que saben hasta qué punto tienen que invertir para defenderse de Rusia estoy pensando pues en Polonia que lo has comentado estoy pensando en la República Checa estoy pensando en Arromanía pero el problema es que detrás tienen Estados que están altamente influidos por el Kremlin detrás de Polonia está una Alemania que quiere reconstruir sus relaciones con Moscú y que pues ha no recuerdo ahora mismo he visto un gráfico hace poco multiplicado por 20 sus exportaciones circulares a Kirguistán está una Austria que es un nido de espías rusos está una Eslovaquia que está altamente influida por el Kremlin está un cinturón húngaro-serbio que también es bastante abierto a la propaganda del Kremlin y está una Bulgaria donde hay bastantes elementos que pueden ser activados para tomar parte del Kremlin y por supuesto está Moldavia con la que abrimos el programa entonces la idea es hasta qué punto puede funcionar esa disuasión probablemente pues con apoyo limitado británico-francés y con apoyo de los nórdicos pero hasta qué punto puede funcionar si está si está cortada su conexión por estados afines al Kremlin incluso como decía Oscar Vara en uno de los últimos programas la logística si quisieran pasar por Alemania unos trenes unos convoyes como hemos visto respecto de Rusia hacia el frente con carros de combate pues no podrían por la legislación de tránsito en la propia Alemania y esos son elementos que hay que superar más allá de elementos políticos estratégicos también logísticos y administrativos y burocráticos porque la complejidad es bastante curiosa y también lo mismo que Zapatero respecto de Maduro está Schroeder respecto de Putin que hizo las delicias de los putinejos y los prorrusos llevando a Alemania al punto en el que era dependiente energéticamente del señor del Kremlin hasta el punto de que podría tener una situación bastante próspera a nivel de limpieza con el cumplimiento de programas de cambio climático y de descarbonización pero en vez de tener un 30% de energía nuclear ha preferido tener un 40% de energía ligada al carbón literalmente han hecho el pan con unas tortas cuando podían tener simplemente un 10% ligado al tema del carbón un 30% ligado al tema nuclear y un 60% ligado a energías renovables pero el dogmatismo que es muy malo tanto para la geostrategia como también para otros campos de la política les llevaron a esa situación y pareciera que un discurso que en Francia ha llevado a Marie de Pen pero por el otro a Mélenchon es que ponemos alguna vez ponen el foco extrema derecha uy que mal pero en Alemania está FD si pero BSW en el otro lado si es también lo mismo es la teoría rojiparda que son exactamente igual de peligrosos el FPO ciertamente le pillaron en Baleares a un antiguo bicicanciller con tratos con los rusos y por eso tuvo que dimitir y cayó el gobierno por tanto ciertamente resultaría curioso tener que volver a decir que el Kremlin pagaba a derecha e izquierda a los dos para que carcomieran desde dentro la Unión Europea y los países de la Unión Europea correcto la alianza de los antisistemas la alianza de los marginados y ese empuje para que se deshaga desde dentro la comunidad y le sea más fácil fagocitar cada pieza en parte y esa es la lección que tenemos que tener para el futuro de que no se puede abandonar a un Estado a merced del más fuerte porque así lo que acabaremos teniendo es la destrucción del único escudo que tenemos y por supuesto saber construir el positivo y difundir lo bueno que se hace hacer y decir tener una actitud proactiva pero evidentemente explicándolo porque si no nos estaríamos encontrando una versión 2.0 o 4.0 o 20.0 de todo para el pueblo pero sin el pueblo despotismo ilustrado con elecciones referéndum sí pero pareciera que bueno es que vosotros no sois lo suficientemente cualificados para entender esto es muy elevado pues explícamelo explícamelo lo que estamos haciendo y que el proyecto europeo requiere de algo unificado también en defensa quizá construir algo más profundo del gobierno europeo que la comisión tenga más competencias que haya un embrión de un ejército europeo digno de tal nombre quizá como suma agregada de los ejércitos de los países puede ser pero eso debe significar que seamos una fuerza disuasoria propia sin necesidad de agentes externos con una economía funcional diversificada que no dependamos de los insumos de uno en concreto por tanto el desafío es amplio y hemos tenido elecciones europeas este mismo año y en buena medida ha vuelto a pasar lo mismo de toda la vida elecciones con programas nacionales no ha habido no ha habido europeos en los países miembro y esto debería en algún momento de cambiar para que volvamos a la senda que marcó la fracasada comunidad europea de defensa y otros proyectos que no salieron como dice el himno de Venezuela cuando el bilegoísmo volvió a triunfar bueno pues hay que evitar que el bilegoísmo triunfe no sé muy bien como pero la vía la vía es esa construir en positivo y tratar de evitar que los malos nos metan en el relato y a través de ahí tengamos dudas cogemos tropecemos y no avancemos en el proyecto como un europeo si realmente es de las pocas cosas buenas que tienen las situaciones de crisis y de estar con la espalda contra la pared pero son los momentos en los cuales se cuecen todas estas iniciativas que cuando deja de estar presente el peligro pues se abandonan se meten en un cajón se llenan de polvo y ahí quedan hemos visto una movilización ejemplar de la unión europea en ciertos asuntos como podrían ser las sanciones todavía incompletas pero por supuesto bastante ambiciosos hemos visto movilización ejemplar en algunos asuntos como puede ser el tema de algunos proyectos de defensa en común pero todavía queda mucho camino por recorrer y todavía queda mucho mucho camino de abandonar ese absolutismo federalista ilustrado y de explicar mejor a los ciudadanos que tu futuro depende de no acabar formando parte ni del Ruskinir ni de la amazonización ni del sistema de factoría chino bien pues básicamente hemos hecho un pequeño recorrido con eje en Rumanía Moldavia Ucrania no creo que haya mucho más que se pueda decir con esta situación que ahora mismo está complicada por ejemplo ahora mismo están atacando desde Irán a Israel que seguramente me darán enviado pero estamos con esto y también es importante el mundo cambia el mundo tiene crisis en todas las partes y en todos los momentos pero eso no debe evitarnos el hecho de poner en valor estos temas sacarlos para que sigan estando en el lineal del supermercado y que la gente lo vea aunque no se lo lleve a casa pero que sepa que existe que sepa que están ahí los ucranianos sufriendo y los vecinos preocupados porque la suerte de los ucranianos también puede ser la suya y por tanto es un asunto de seguir manteniendo vivo este tema y bueno si quieres algo que se nos haya quedado pendiente o ir dando un cierre no realmente poco más no sé si lo he dicho alguna vez en alguno de los programas en los que hemos coincidido porque es una anécdota que me parece bastante bastante interesante y es cuando el NEGUS de Etiopía dio su último discurso en la asamblea de la matriz a Liga de Naciones diciendo que lo que estaba ocurriendo ocurría porque quizás no se no se esté ejercitando la igualdad efectiva entre estados y decía tened mucho cuidado europeos porque lo que nos está pasando a nosotros ahora mismo os pasará a vosotros en un futuro no penséis que esto va a acabar con los italianos invadiéndonos no esto acabará con algún otro ejército que se considere lo suficientemente poderoso bombardeando vuestras casas y en aquel momento pues mucha gente se rió dijo que tenemos que ver nosotros con lo que está pasando en el cuerno de África pero mira sí efectivamente las relaciones internacionales son están formadas por pequeñas situaciones que van avanzando de una región a otra y al final acabas envuelto en una situación en la que pensabas que nunca podrías estar envuelto así que ojo al futuro seamos optimistas y intentemos construir nuestro proyecto pero no perdamos de vista que no somos inmunes a lo que ocurre en el resto del mundo bien pues ciertamente ha sido un placer nuevamente tenerte por aquí en un conversatorio que probablemente en un futuro haya algo más con algún otro tema de alguna parte del mundo o de alguna parte de la historia o alguna película o una serie tal vez y por tanto allí estaremos agradecidos siempre por compartir el espacio muchas gracias a ti por invitarme Juan Carlos buenas noches